¿por qué brindando? por el viní en la princesa ¿por qué? por un joven gorriot épico por un joven gorriot épico por un joven gorriot épico si un montón no viene este hijo de p***, bolón manda el saludo al Inti a Diestro a Brostex al Whippon a quien mas a Capo a Baron al gordo de Jonathan al gordo de Jonathan Coria que no sabe bailar a Franco Barrino a quien mas al Heiger a Perchis a Perchis a quien mas no me acuerderon mucho a Aron a Aron si a Ariel a Ariel a Trak el gordo hijo del fraternino porque tiene la poallera mas larga que los pies jajaja al Whippon al Whippon al Whippon al Sony a Ale Camacho a Ale Camacho a Soul Hunter a Soul Hunter bueno esto seria como una especie de un brindis en la taberna antes del Holgorio Epico la previa pero en este caso es en una taberna a Previo de Exito a Ale a Ale Camacho a Ale Camacho a Ale Camacho a Ale Camacho a mí me iba a traer a mí me iba a traer Mey, ¿conces a los potpans? no dale no seas puto no me acuerdo el nombre del chabón ¿en quién? el teléfono H2G Jorge eh mirá quien me olvidaba el Tommy Cabral va dedicado a la guerra pero no me puse el pedo con él y después te ponés la media y la otra vale la puta de puta eh albana albana que puso la casa observen este inventario de oro es porque me salió con mi hermano jajaja hijo de perra épico ¿qué número tenés? no, tengo un tío no 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 ah ah al poke al poke ah 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 Libra de Achef en el que me llamó ¿Claro? ¿Penisister? 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 ¿Modfers? ¿Sato? ¿Para Brennan? ¿Para Brennan Herr? ¡El Paz Villa! ¿Para el Nero Wallace Type? ¿El Nero Whistler? ¿El Nero Whistler? Ah, el Usher Alfa Twins Alfa Twins Alfa Ente... Alfa Chino Alfa Chino Para Konami, para Sony, para Playstation Alumbra 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 Apuntá a la luz que me ha llevado A la luz que le hacen falta ¿Y después? Ah, no estoy de acuerdo de él Para Steve Steve Martin Para Artix Artix Artix, boludo, Nacho Casta Nacho Casta Tomás Cabral Tomás Cabral Tomás Cabral ¿Quién más hay? No hay que ver No hay que ver No hay que ver No, no hay que ver 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 Alfa 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 ¿Qué tal? Bueno, y a todos los putos que me ven en Facebook Chao ¡A ver!